Muy buenos días para todos nuestros lectores en Colombia y en el exterior desde este momento y en vídeo las noticias más importantes del diario de Lotum para hoy lunes 24 de marzo del año 2014 y para ello me acompaña Javier Chávez, uno de nuestros periodistas deportivos. Javier, ¿qué tal? Buen día, bienvenido. Buenos días a Edwin y a todos nuestros lectores. Edwin, ¿cuáles son las noticias más importantes del día de hoy en la jugada? Bueno, le cuento a Javier que más de 10.000 personas se divirtieron en los 5 kilómetros más felices del planeta o más conocido como The Color Run. Al finalizar la jornada, los organizadores limpiaron la avenida 30 de agosto, a lo cual se habían comprometido. ¿Otras informaciones, Javier? Así es, yo les cuento que a partir de las 6 de la tarde se enfrenta el Deportivo Pereira contra el Atlético Bucaramanga en el Estadio Hernán Ramírez Villegas. Los matecañas necesitan los tres puntos para salir de esa incómoda posición en la tabla. En otras noticias, el precio del combustible durante el 2014 no tendrá rebaja. Así lo dio a conocer el viceministro de Energía en entrevista con el diario de Lotún. Javier, usted tiene el dato para el día de hoy. Así es, yo tengo el dato. El lunes, las esculturas de Pereira y otros municipios están deterioradas. En nuestra página de denuncia encontrarán unas fotos. Y en las noticias judiciales del BEAPUES, una mujer de 86 años de edad fue asesinada a golpes y puñaladas en la carrera segunda con calle 28 de Pereira. Al parecer, el responsable sería su inquilino, quien está detenido y es investigado por homicidio agravado y acceso carnal violento. Y de igual manera, en noticias judiciales, un hombre sin identificar fue encontrado en la mañana de ayer en una zona semiboscosa del sector Edel Parque Industrial. Al parecer, lo asesinaron en una casa cercana al lugar. Recuerde que estas y otras informaciones las podremos encontrar en www.eldiario.com.co Javier, gracias por acompañarnos. Gracias a usted, Edwin, y a todos nuestros lectores. Y recuerde nuestra cita. Nos leemos en el diario. ¡Gracias!